Vamos a ver ahora el comando GoTo del lenguaje C. Este comando nos permite saltar en forma incondicional a cualquier otra parte de la misma función. La sentencia GoTo no es aconsejada en la metodología de programación estructurada, pero su uso en casos especiales nos permite crear código más conciso. Un caso común es donde se la puede utilizar para salir de una serie de for anidados a otro bloque que esté fuera de los dichos for. Tened en cuenta que el comando break, lo que hemos visto, solo sale del for que lo contiene. En cambio, con un GoTo podemos hacer salir de varios for en forma inmediata. Un ejemplo, si visitamos el código fuente del sistema operativo Linux, vamos a ver que el comando GoTo se le utilizan numerosas funciones. Por ejemplo, la función auditFindTrue. Acá vemos el comando GoTo y un nombre de etiqueta, llama Out, y como ahí ya vamos a ver la sintaxis del GoTo, salta a esta sección, donde está la etiqueta Out, dos puntos, y los comandos que debe ejecutar. De cualquier parte donde llame GoTo y ponga ese nombre de etiqueta, el programa va a saltar y ejecutar este bloque de instrucciones. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a definir, inicializar una matriz de 3x3 con valores 0. Vamos a implementar la función para cargar por teclado valores, iremos pisando los valores que tienen 0. Si se cargan a un momento un 0, no vamos a permitir ingresar más valores. Vamos a hacer la carga y la impresión de esa matriz. Este problema responde al ejercicio 197 del curso. Vamos a poner filas, que es la cantidad de filas que va a tener la matriz. Columnas, también vamos a hacer la de 3x3. Vamos a hacer la carga. Vamos a poner los dos for, pero minúsculas para la clave. Y el for interno. Y el problema dice que tengo que empezar a cargar valores. Vamos a decir ingresa el elemento y le vamos a mostrar las posiciones. Cuál estamos cargando de las posiciones. Le pasamos los parámetros FC. Vamos a poner dos puntos que parezcan. Y cargamos con scanf, un tipo de dato entero. Y le pasamos la dirección de mat subínice f subínice c. Y dice el problema que si se carga en la matriz, en la fila f, en la fila c, un 0. Que no tenemos que seguir cargando más valores. Que es lo que hacemos acá dentro de este for. GoTo. Vamos a llamar al salir. Y tenemos que poner una etiqueta. Salir. Y vamos a decir, con 0 se termina la carga de valores. Pero algo más importante va a tener que haber. Este es return. ¿Por qué este es return? Porque si no ponemos return. Imaginemos que cargamos dos valores que sean distintos a 0. Cuando salga de los dos for. Lo que va a ejecutar, por más que esté la etiqueta acá salir con dos puntos. Esto también lo va a ejecutar. Entonces tenemos que hacer un return. Para que cuando llegue a esta línea. Eventualmente si llega, salga de la función. Y nunca llegue a esta parte donde está la etiqueta salir. Que muestra este mensaje. Vamos a hacer la función para imprimir. Y vamos a copiar para imprimir la matriz. Lo que tenemos que hacer es ir mostrando. Los elementos de la matriz. Max subíndice F subíndice C. Un salto de línea cada vez que termina. De imprimir una fila completa. Y ahora vamos a la función mine. Donde vamos a llamar estas dos funciones. En la main dice el problema. Definir una matriz de 3 por 3 con valores 0. O sea, todos los elementos de la matriz. Tienen que tener inicialmente el valor 0. Hay 3 filas, 3 columnas. Y todos con valores 0. Entonces ya podemos definirla e inicializarla. La primera fila. La segunda fila. Vamos a copiar. La tercera fila. Ahí está definida e inicializada la matriz. De 3 por 3 con todos los valores 0. Llamamos a cargar. Para que se carguen eventualmente valores distintos 0. Imprimir. Pasamos la matriz. Llamamos a gitcharacter. Y retun 0. A ver si hay un error sintáctico. No. Entonces, analicemos. Nos empieza a pedir cargar valores en la matriz. Si nosotros ahora ya no queremos hasta los 6 primeros valores vamos a cargar. Y ahora cargamos un 0. Cuando carguemos el 0. Este if va a dar verdadero en la función cargar. Y va a llamar la etiqueta salir. De este goto va a saltar este bloque. Y va a decir. Con 0 termina la carga de valores. Con 0 termina la carga de valores. Y la matriz nos ha quedado con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de ahí en más. No se cargaron más valores. Quedaron con los ceros que inicializamos la matriz. Eventualmente si yo cargara. Todos valores distintos 0. En ningún momento muestra este mensaje. Con 0 se termina la carga de valores. Por el hecho de que cuando sale de los dos for. Sale de los dos for. El return hace salir de la estructura repetitiva. Y vuelve acá a la main. Entonces este goto contenido entre estos dos for. Hace saltar de acá a la etiqueta que le indicamos. Podemos darle cualquier nombre acá a la etiqueta. Acá podríamos haber puesto otro nombre. Y nos permitiría salir a ese nombre que indiquemos acá. Básicamente. Estamos diciendo que. Este. Goto nos va a permitir. Hacer un salto introspectivo. Cualquier parte. Dentro de la función. Ese salir. Esta etiqueta no podría estar en la otra función. Ni en la main. Necesariamente el goto. Tiene que saltar a un bloque. Que puede estar más anterior. O después. Sí. Este salir. Podría eventualmente estar antes. Y no habría ningún problema. De que salte a un bloque. Que esté antes. O como vemos acá. Después. Gracias. Gracias. Gracias.